El día 19, alrededor de las 10 horas, se presenta una persona de sexo femenino de 50 años refiriendo que dos personas a bordo de una motocicleta con la modalidad de arrebato por el uso de la fuerza, le sacan una cartera que llevaba en ese momento. La persona se dirige a esta comisaría a radicar la denuncia respecto de ese hecho y por lo que se abre una investigación con el fin de establecer si se encuentran testigos presenciales, cámaras de vigilancia, cómo se produce en cada hecho de esta naturaleza y de esta gravedad. Bueno, y analizaron las cámaras de vigilancia, que son muchas por ese sector. Sí, son muchas, por suerte son muchas, y se logró establecer el recorrido de la señora más o menos desde el lugar donde sale de su domicilio. Se establece un recorrido donde se ve perfectamente la persona caminando por las calles de la ciudad y no concordaría en un todo con lo que ella denuncia, posterior, ¿no es cierto?, de la denuncia. Es decir que ella se observa en las cámaras, la pudieron ver, pero nunca en ningún momento aparecen los motochopos. Es así, nunca aparecen personas ni a bordo de motocicleta ni en ningún otro medio que por medio de la fuerza le sacan la cartera que llevaba puesta, ¿no es cierto? ¿Ella tenía algún problema económico, alguna deuda que afrontar, que ustedes piensan dio origen a toda esta historia falsa? Sí, ella tenía, por lo que ella misma denuncia, afrontar unas deudas que tenía con diversas personas. Denuncia que en el interior de la cartera tenía 5.000 pesos, 5.500 pesos exactamente, con la que afrontaría todas estas deudas. Pero bueno, en definitiva podría ser una denuncia, digamos, no verdadera, ¿no es cierto? Gracias.